El ministro de Salud, Daniel Sala, recalcó en conferencia de prensa la necesidad de quedarse en casa, a la vez que aclaró que la restricción vehicular no aplica para aquellas personas que están utilizando su vehículo para laborar. El llamado lo hizo tras anunciar que se contabilizan 396 personas positivas con COVID-19 en el país, con un rango de edad entre un año y 87 años. Se tratan de 192 mujeres y 204 hombres, de los cuales 366 son costarricenses y 30 extranjeros. De esos casos, 6 están en la región Brunca, 3 en Pérez Celedón, 2 en Cotobrús y 1 en Osa. Que el mensaje esencial no puede ser otro y menos todavía a las puertas de entrar en Semana Santa que quédese en casa, sigue siendo quedarse en casa. ¿Para qué son todas las medidas que estamos tomando del cierre ampliado de la actividad comercial, especialmente la que aglomera personas, quédese en casa? Porque es que estamos haciendo lo de la restricción vehicular ampliada, es para que se quede en casa. Y cuando hablamos de quedarse en casa, es importante indicar, no es, ya lo hemos dicho, pero hay que recalcarlo, no es para hacer conglomeraciones o actividades dentro de las casas. En este momento se hace necesario, yo sé que son actitudes que tenemos que tomar, muy responsables, como decía yo anteriormente, muy solidarias, de mucho civismo, de entender que no queremos que en Costa Rica se nos salga de rumbo lo que puede acontecer con el COVID-19. 17 personas positivas por COVID-19 están hospitalizadas, 11 de ellas en cuidados intensivos. Estas últimas con edades entre 36 y 69 años. Y hasta el momento vean que la cantidad de personas en unidades de cuidados intensivos ha ido aumentando. Que asumamos una actitud irresponsable de no quedarnos en casa puede significar una gran diferencia entre en que esto, como yo indicaba, va a seguir aumentando, pero puede significar una gran diferencia en que esto aumente aceleradamente y vayamos a saturar los servicios de salud, especialmente en unidades de cuidados intensivos. Los indico porque es un asunto muy delicado, es un asunto que yo quisiera poder decirles que ya pronto, después de Semana Santa, podemos retomar la vida de forma normal, pero tenemos que entender que es un virus que no podemos controlar, que se va a seguir transmitiendo, que está circulando y recirculará en el mundo entero y que tenemos que evitar que el pico, porque el pico va a ocurrir, el pico ¿qué significa? Es la cantidad máxima de personas que se va a alcanzar en un tiempo determinado. Y tenemos que evitar que ese pico se suscite o ocurra en pocas semanas. Si eso se nos dispara, insisto, podemos tener escenarios que no queremos, estoy seguro que nadie quiere tener el escenario de Italia o de España o incluso en algunos ya lugares de Estados Unidos, en donde no están dando avance, en donde ya las personas que están cayendo en cuidados intensivos, de repente estaban muy estables y aumentaron importantemente en cuestión de pocos días o semanas. Ese es el escenario que tenemos, esa es la responsabilidad y el reto que tenemos que asumir como habitantes y costarricenses, habitantes de Costa Rica y costarricenses, y les vuelvo a instar, quedémonos en casa, no busquemos lugares públicos si no es sumamente necesario. Obviamente se mantienen las actividades de trabajo que no ameriten atención al público, que no ameriten conglomerar o atención al público en lugares donde se conglomeran personas. El jerarca de salud dijo que necesitan evitar contagios y en esa línea es vital quedarse en casa en esta Semana Santa que viene.